Ya no sé si hoy te quiero más No entiendo mi forma de amar Si te quiero tanto que puedo explotar No sé por qué también te puedo odiar Ya no sé bien qué pensar de mí Te convengo y también tendrías que huir En la soledad se puede pensar Pero tampoco hay mucho que esperar Si la luz se apaga me puedo encender Si tus voces te hablan puedo enmudecer Si pensamos mucho yo no sé qué hacer Si morir de nuevo o tal vez nacer Si el mundo de pronto se va a acabar Yo no sé si creer o si reventar Si no espero nada no puedo esperar Quizás me ponga a bailar Necesito a alguien que quiera bailar Hasta el final Para olvidar las penas o para no pensar Ya no sé si hoy te quiero más Ya no sé si te aconsejo Que me aguantes más Quizás sea mejor Que huyas de mí Quizás el sol te pueda ser feliz Quizás sea mejor Quizás sea mejor